Y con esta chilena saludamos a nuestros amigos del vado, Santa María la Chisío, San Vicente la Chisío Para mis compas allá, en San Francisco, Cahuacúa ¡Chuchuchuy! ¡Ojojojora! ¡Los grandes de Guajaco! ¡Los grandes de Guajaco! ¡Los grandes de Guajaco! Chuy 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 Baila bonito mis cantos en Oaxaca Y llevó la ley, llevó la ley Ojojojora Allá para los que se encuentran en Madera, California Échale Marín, échale Marín Sabrosito, primo Y con eso nos vamos, primo Saludando a la familia Gómez Gómez Allá en Tantal de Peque de Valdés Allá con nuestra amiga Yasmín ¡Hola! ¡Hola! ¡Túmbale bonito, primo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Claumes de Guajama! ¡Claumes de Guajama! ¡Claumes de Guajama! ¡Claumes de Guajama! ¡Hacmbre de Guajama! ¡Claumes de Guajama!